Clima, y hasta el manual para alcanzar el cielo con Monseñor. Si es que se despierta, es hora de actualizar su conocimiento en Noticias DBS. Transmisión analógica a su servicio. Iniciamos. Pegaduro, el adhesivo más seguro. Presenta. Señoras y señores, ha llegado el momento de que ustedes estén bien informados de todo lo que está sucediendo. El día de hoy, pues, gloria a Dios, al Creador, al Universo, al Unipotente, a su esposa y a su hija que nos lo permiten tenerlo aquí en cabina. ¿Por qué a mí, papá? Mamón, pues no, que se enojaba. No nos dijiste que se enojaba porque te deseamos cositas, cositas. Sí, ahora mi señora me levantó temprano y me dijo ya, amorcito, arréglate para que te vayas con tus amigos. ¿Así te dice, amorcito? Sí, cabrón, ya levantó temprano. No, dale, mi güey. No, 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 nunca me dices así. ¿No? ¿Cómo te dice? Marihuana. Marihuana. Y no. No. Y no. ¿No? Ay, no, ya ni me hables de marihuana. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Pues se relaja uno bien, digo, me han platicado. ¿Ya han platicado? Un primo tuyo. Sí, 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 el primo de un amigo. Ajá. Y ando como relajado. Me parece bien. Sí, la verdad que sí. ¿Ya regresaste a la actualidad? Porque hace unos momentos nos mandaste al dos mil veintisiete. Ya, ya estoy aquí en el presente. Ya estás aquí en el dos mil veintisiete. Ya estoy en el presente, fui a ver el futuro. Eso es todo. ¿Estaba en tu futuro? ¿Quién, tú? Sí. Ay, no, ya no. Ay, güey, ya no está. Qué bueno. Ya habías colgado los tenis, padrino. Te triste, güey. ¿Cuántos años piensas, o crees tú, o quisieras vivir? Mira, yo quisiera llegar a una edad donde estuviera. Que no estuviera como ella. Que necesitara una canción para recordarla. Pero, ¿qué más o menos cuántos años te gustaría? Pues ya, los que Dios. Es que es relativo, a lo mejor. ¿Cuántos te gustaría, no? ¿Cuántos vas a vivir? ¿Cuántos te gustaría? Yo creo que al ochenta. ¿Ochenta? Creo que es buena edad, ¿no? Yo creo que sí. Estar en pleno uso de mis facultades mentales. O sea, sí, ya ahorita, güey. Ya te ves medio loquito. Oye, el que se fue al dos mil veintisiete y despidió Agosto. Ya te ves medio lalo. Oye, aquel, el que viene todo motivado. Ya de la mañana, no, no, no. Ya te pareces medio Britney Spears. No, veo a Kelly y lo veo y me duermo. Ya quedaste, Lalo. Lalo. ¡La loquita! La cara, la cara, la cara. La como, lo lente, lo lente, lo lente, lo lente, lo lente. Bueno, banda, ya por fin, este Paquito, mijo, se puso las pilas y ya nos entregó la computadora. Ahora, ya tenemos transmisión, esperemos que no se traben. Gracias, Paco. Gracias, Paco. Paco Ibarra. Paco Ibarra. Saludos a don Paco Ibarra. Paco Ibarra. Paco Ibarra. Paco Ibarra, mijo. Ojalá que ya no se nos trabe y podamos disfrutar de una bonita transmisión. Si nos escuchamos o no, a ver. Ya tiene sus kilómetros el Paco también. Sí, ya, está cansado. Que no me oiga. Que llevado eres. Yo creo que por eso te dice, mañana. Mañana. Yo lo checo. Saludos a Paquito. Bueno, métase a la transmisión y compártala. Vámonos a las calles de la ciudad porque ya tenemos a nuestro bebito. Eres mi bebé. Eres mi fiufu. Eres mi caramelo. Tun, 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 tun. ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! ¿Qué onda, chiquito mío? ¿Cómo están, compañeros? Muy buenos días. Buenos días, Miguel. El bebito fiufu los acompaña. ¡Miguel! ¡Miguel! Me da muchísimo gusto saludarlos esta mañana de lunes. ¿Es primero o treinta y uno? No recuerdo. ¿Qué pasó, Miguel? ¿Qué pasó, Miguel? Estamos desubicados, Miguel. ¿Qué pasó, Miguel? Infórmanos. Cuando uno vive feliz, no sabe de qué debe vivir. Entonces, por eso preguntaba. Acá este, René vive marihuana. Estoy muy feliz. Tan feliz que me fui al dos mil veintisiete, hermano. Qué bueno, qué bueno. Eso, eso es bueno porque uno vive feliz. Y con respecto a la edad de mi querido Monse, fíjate que muchos quisiéramos vernos como se ve. ¡Ay, no, yo no! ¡No, yo no! ¡Cómo Saúl y Saso! Se ve, se ve muy bien. Digo, no sé cuántos años tiene, pero se ve bastante bien mi querido Monse. Se ve al de que se está cuidando. Se llama Edmundo AC. No, no, se ve muy bien. Digo, a comparación de otros señores de la edad. Creo que tiene más de sesenta mi querido Monse. Sesenta y tres, mi estimado. Y se ve bastante bien, entonces, pues bueno. Muchas gracias. Sí, como se ve, se siente. ¡Ay! ¡Dale! ¡Dale, Che viejito! ¡Ay, la cadera! ¡Ay, la cadera! ¡El remo derecho! Izquierdo. Ah, es el remo izquierdo. ¿Qué tiene el remo izquierdo? Ah, nomás por... Ah, nomás por... Nomás por convivir. Ah, es lamentable, ¿no? Oye, Miki. Síganos, tío. ¿Cómo nos fue de fin de semana? ¿Cómo anda la ciudad? Infórmanos. Bueno, vamos a iniciar con esta información que se convocó por medio de redes sociales y que a las autoridades les dio oportunidad de implementar un operativo de seguridad. No sé si ustedes se dieron cuenta, no sé si andaban en las calles, compañeros, pero hubo una rodada masiva de motociclistas que se reunieron en distintos puntos de la ciudad y, pues, básicamente, ya después de esta rodada se concentraron cerca de la zona centro del municipio de Guadalajara. En algunos puntos, entre ellos, la Minerva. Fue alrededor de las nueve de la noche cuando el ensordecedor ruido de los escapes, la anarquía de muchos motociclistas que no traían equipo de seguridad, que se metían entre los vehículos, que no respetaban el dedo. Sí, exactamente. Yo creo que muchos andaban así, ¿eh?, porque no respetaban la luz roja de los semáforos y, pues, bueno, otras circunstancias se les dieron circulando a estos motociclistas que, les repito, por fortuna, se pudo implementar un operativo que a veces era insuficiente para tantos motociclistas porque se convocaron alrededor, o se concentraron, mejor dicho, alrededor de seis mil motociclistas, para que más o menos se den una idea y, les repito, con una actitud anárquica andaban circulando por diferentes calles de la ciudad. A mí me gustaría que la gente que nos está viendo en la transmisión, que la gente que nos envía WhatsApp y que, por supuesto, ustedes, que son los profesionales de la radio, me den su opinión en torno a esta rodada y a estos jóvenes, pues, que les da por salir a rodar sin ningún equipo de seguridad y con toda actitud de anárquica. Te entendí, salieron a robar y yo dije, ay, güey, pues, ¿por qué tanta gente...? No, a rodar, a rodar. Fíjate, la neta, hablando del tema de ruido, sí enfadan, porque hay unas motos bien ruidosas y en masivo más. Yo, la neta, no estuve en la calle y no me tocó verlo, gloria a Dios. Pero, pues, es parte de, como, pues, diversión para la banda, ¿no? Mientras no hagan desmanes, creo que está bien. Pero comienzan a realizar algunas situaciones como, por ejemplo, a mí me tocó topármelos a una parte, ¿no?, a todos. Imagínate tú, estuvimos esperando, yo creo que tres semáforos, es decir, tres rojos y verdes en el cruce de prolongación Enrique Díaz de León y Ávila Camacho, por ahí estaban circulando. Es decir, tuve que esperarme para que, para vida de que pasara todo el contingente y venían escoltados por algunos elementos de la policía motorizada. No recuerdo si eran de Zapopano o Guadalajara, pero muchos automovilistas se molestaban por esta situación porque, te repito, se metían entre los vehículos, no traían equipo de seguridad, hacían estos famosos wheelies. ¡René hace de esos! ¿Cómo te? ¡Bien rico! ¡Héctor hace Huawei, no wheelies! ¡Y sin protección! ¡Es que ya no le importa, ya no tiene filtro, Miquero! ¡Ah! 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 ¡Y bien! ¡El guau, Luis, el guau! Oye, pero fíjate, por ejemplo, cuando hacen los de las bicis también su rodada, se utilizan o lo hacen con más orden, ¿no? Un carril. Mucho más orden. No todos traen protección, pero traen música y van gritando y la fiesta y todo el rollo. Incluso vienen escoltados por elementos de la policía, y también por algunos de protección civil, por si hay alguna situación. Pero con estos chavos de las motos, que no tengo nada en contra de ellos, o sea, me gusta que se divierten y todo, pero bueno, lo hacen... Pero que no hay con orden. Exactamente. No hay ningún orden. Entonces, pues, básicamente, en algunos puntos paralizaron la ciudad, porque, te repito, tenían que esperarse a los automovilistas que andaban circulando, y pues no les impidió la lluvia porque estaba lloviendo. Ellos continuaron con esta rueda que, te repito, reunió a más de seis mil motociclos. Dice, dicen los mensajes de WhatsApp, dice, no, eso de las rodadas está muy mal, solo entorpecen las vialidades y es mucho ruido, no respetan, que tomen nota en ese asunto. Sí, 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 la verdad es que sí. Dice, seis mil motociclistas. Más de seis mil motociclistas. Más los acompañantes. Ajá. No, todos traen acompañantes, pero sí. No, me ha tocado una vez que llevan hasta tres, van tres en las motos. No, pero esos eran los papás de Héctor que llevaban a sus hijos a la escuela. Lamentable comentario. Oye, pero me tocó ver a esas chavos en cuatrimotos. Explorables. Ahí, discúlpalo, Miguel. Había chavos hasta en cuatrimotos, o sea, no está permitido a la cuatrimoto, o al menos eso tengo entendido, que nos digan ahí si estoy mal, pero bueno, de verdad, desde ahí lo único que yo sí veía era que, pues se arriesgaban ellos, se arriesgaban a terceros, a los automovilistas que estaban ahí cerca de con ellos. Pero bueno. Más de que andaban hasta Río Nilo. Es que fue un punto de reunión. La plaza, creo que se llama Altea, no sé si lo puedo decir, ya lo dije. Ahí fue un punto de reunión, en la plaza Altea. Otro punto fue para acá, para el norte de Zapopan. Bueno, fueron varios puntos y creo que se concentraron en... Aquí hay varios. Se llama Monseñor. No, varios puntos, varios puntos, y se concentraron en la Minerva. Pero bueno, esta rodada que ocurrió al fin de semana. También, compañeros, están reportando, este reporte es básicamente al horario, la caída de una persona, me parece que es un trabajador de la construcción, que estaba en un andamio ahí sobre la calle Pedro Loza, en Independencia, en la zona centro del municipio de Guadalajara, se estaba pidiendo a la ambulancia para que lo llegaran a atender. También más tempranito, como unos 10, 15 minutos antes, compañeros, ¿recuerdan acá donde ocurrieron las explosiones, cerca de la zona centro del municipio de Tlajumulco de Zúñiga, donde lamentablemente fallecieron varias personas, entre ellos trabajadores de seguridad, ¿se acuerdan? Sí. Estaban reportando otra explosión, se movilizaron bastantes unidades del municipio, de la Guardia Nacional, de la Policía del Estado, si la gente vio la movilización, era por este punto, afortunadamente, digo, por este reporte, afortunadamente se descarta cualquier situación ya, en este lugar, si la gente ve movilización, la que anda por aquel punto, para que ya descarte cualquier situación de seguridad o inseguridad en aquel punto. También durante la madrugada, compañeros, se registró un ataque a balazos en contra de un joven de 35 años de edad, que estaba dentro de una casa sobre la calle Santa Gerturis y San Blas, en la colonia Parques de Santracus del Valle, en el municipio de Tlajumulco de Zúñiga. Así se llama Santa Gerturis. Bueno, los vecinos que viven en las confluencias o cerca de esta casa habitación escucharon detonaciones de armas de fuego, ¿no? Esto los alerta y piden la intervención de los policías. Llegan las unidades, localizan a esta persona ya con las heridas en las piernas. Ahorita que nos explique, mi querido Héctor, porque tú pensarás... ¡Ay! ¿A quién te atienes? Sí, tú pensarás como cualquier persona que en las piernas te llegas a salvar, ¿no? Cuando llegaron los paramédicos, ya se contaba con signos de vida. Entiendo yo que pasa por ahí una vena importante, Héctor, y que si te dan ahí, te desangra, ¿no? Las arterias femorales, amigo. Son las arterias femorales. Bueno, ahí está la explicación más certera de un experto. Ya no me voy a decir de dónde es el paramédico, porque luego me dice... Ándale, reviéntame, 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 reviéntame. No, ya no, ya no, ya no. Y bueno, llegaron las arterias, había los impactos de bala en las piernas, un par de indicios de arma de fuego y se está investigando la causa de muerte de esta persona. Por otro lado, compañeros, me acordé de unos amigos de la colonia Los Minerales. Dos jóvenes, uno de 25 años y el otro de 30, fueron atacados a balazos cuando circulaban a bordo de una bicicleta sobre la calle Madera y San Blas, perdón, en la colonia Los Minerales. En este trabalego, es que yo mismo estoy construyendo. El salto, llegaron las autoridades, los dos estaban malheridos, ambos fueron trasladados a la Cruz Verde de la colonia Las Pintas. Entonces, lamentablemente, uno de ellos falleció cuando estaba recibiendo atención médica en este puesto de socorros. También se está investigando, compañeros, qué fue lo que provocó este ataque. ¿Quiénes fueron los responsables? Y pues bueno, lamentablemente, les repito, uno de ellos muere cuando recibía atención médica en el puesto de socorros. Y finalmente, compañeros, se registró un fuerte, fuerte percance sobre el periférico a la altura de la colonia Guadalupana. Esto en el municipio de San Pedro, Tlacapaque, había dos combinaciones, el exceso de velocidad y otro que traían esta rola a todo lo que da, compañeros. ¡En tu perra! ¡Ay, no! Cuando andan, cuando andan bien, happy. ¡Ay, no! ¡En tu perra! ¡Cántale! ¡Vuelves a dormir conmigo! ¡Cántale! ¡Es correcto! ¡Cántale! ¡Es correcto! ¡Traían esa rola! ¡Pues canta la wey! ¡Quien tu perra vida! ¿No dices perra? ¿No te gusta decir perra? No, no, no. El otro día que le dijiste, Héctor, a ver, ladra, perra. ¡Ay, cómo sí te gusta decirme este... ¡Cómo sí te gusta de perrito! ¡Ah, eso sí le encanta! ¡A mí me le encanta! Bueno, eh... Bueno... ¡Ah, bueno! No, no, compañeros, no. No, no, no. Bueno, les repito. Iba a exceso de velocidad, aparentemente bajo los efectos del alcohol. El conductor de un vehículo compacto que para que se den cuenta de la magnitud del precáncer, los bloques de concreto que están ahí divisorios en el periférico fueron, pues, básicamente derribados. Llegaron ahí los elementos de protección civil, se solicitó el equipo hidráulico, las llamadas fijadas de la vida para poderlo liberar. De ser un compañero de los medios de comunicación, que no voy a decir cuándo, ni dónde, ni de dónde, pero sea para poderlo desprensar. Imagínense ustedes, para poderlo desprensar o para poderlo liberar, y pues, bueno, fue llevado con algunas lesiones el conductor de un vehículo, se dan de unos 35 años de edad. ¡Qué feo, la verdad! Esto puede andar de borracho. ¡Ay, no! No, no se puede hacer esa combinación alcohol y volantes sumamente peligrosa. Y qué bueno que existe el torito, porque si no, todavía estaríamos hablando de más accidentes. Exactamente. Lo dices muy bien, creo, Monse, desde que se implementó este dispositivo. No, de verdad, desde que se implementó el dispositivo del torito, o del sabando vidas, se lo conoce como el torito, los accidentes relacionados con el alcohol disminuyeron de manera considerable. Era este trabalenguas que yo mismo fui construyendo. ¿Tienes frío? ¿Tres escaldada la lengua? ¿Traes pelos en la lengua? ¿Se te sonudó la lengua? ¿Se te fue la jambró? Ando con alergias matutinas, pero todo bien, ¿eh? Todo muy bien. Oigan, que si me permiten decirlo, compañeros, quisiera, aquí que está mi hijo a un lado, decirle que lo quiero mucho. Ese fin de semana cumplió ocho añotes, cumplió ocho añotes, ahí estuvimos empezándolo. Si no nos llegó la invitación, por cierto. No llegó, llegó tarde, mi amor. Es una fiesta infantil. Hoy te va a llegar. ¿A poco si vienen? Si no vienen a las fiestas de adultos, no fueron a mi fiesta, menos a las infantil. A mí ni me invitaste, güey, ni le muevas a ese tema, a mí tampoco, güey. Pero acuérdate que Héctor fue el encargado de invitarlos y nunca llegó. ¡Ya manda tu saludo! ¡Ándale! Bueno, a mi hijo y también a mi tía Isabel, que cumplió años el día de ayer. ¡Chabela! Mi tía Chabela, efectivamente. Saludos a tu hijo y a Chabelita, ¿eh? Que siga cumpliendo muchos años más. Sí, por supuesto, sí. Mi hijo que se la pasó bastante bien y que es un buen niño. Hoy inician los cursos de verano en el Codo, entonces va para allá. ¡Vamos! ¡Qué chido un curso de verano, ¿no? ¿Cuándo lo vas a mandar al curso de verano? Por eso, curso de verano. ¿Cuándo nos vamos a un curso de verano ahí al Candis? ¡Papete! ¡Bienvenido a Daniel Zaragoza García! ¡Al Puchi 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 Carga! ¡Hoy no huele a Puchi! ¡Hoy huele a verano! ¡Bienvenido a Miguel! ¡Bienvenido a tu curso de verano! ¿Dónde podrás aprender el Black East? ¡Y en este curso solo se utiliza el dedo gordo! ¡Bienvenido a Miguel Zaragoza! ¡Tan negras como tus ojeras! ¡Ja, ja, ja! Oye, que por cierto, tuve la oportunidad de saludar a uno de los encargados de un centro de entretenimiento como... ¡Hombre! ¿A quién? A mi querido Barra. Es acá del Galeón. ¡Vamos a nuestros amigos del Galeón! ¡Bienvenidos al Galeón! ¡Donde aquí es como en el trompo mágico! ¡Totras juegas y aprendes, Monse! ¡Y de repente chupas! ¡Bienvenido a Monse, mesa número quince! ¡Donde vamos a mandar su surtido rico de caltate calientito! ¡Mándale tres ensures de vainilla al señor! ¡Bienvenidos al Galeón! ¡Una cubeta de homeoprazol! ¡Homeoprazol! ¿Qué es homeoprazol, güey? ¡Además! ¡Le vamos a mandar a Monse de su pastillita para el azúcar! ¡Le dicen! ¡No! ¡Ya terminó! ¡No! ¡Se está orinando! ¡Es que ya está viejito! ¡Ya se emocionó! ¡No! ¡Se está orinando! ¡Ay, Miguelito Rey! ¡Ay, Monse! ¡Ya está grande para irse un duelo el señor! ¡Nunca fui a ese lugar! ¡No! ¡Ay, puchila! ¿El que he escuchado es a... ...al papá de un amigo? ¡Fue con la madrota del Can Can! ¡El Can Can presenta! ¡El Can Can, güey! Había uno acá por las cincuenta y tantos. No recuerdo el nombre. ¡Viene de memoria! Era un nombre como Egipcio. ¡Marihuana! ¡Egipcio, el Ramsés! ¡El Ramsés! ¡El Ramsés, exactamente! ¡Ay, no! ¡Ay, Miguelito! ¡Ay, Miguelito! ¡Oigan! ¿Y entonces? ¿Así se llama, no dice nada malo? Así se llama, así se llama. ¿Todavía existe, no? No, no. Ya no. Ah, ya no, ya no existe, ya no existe. Bueno, compañeros, es parte de la información decirles que las vialidades importantes de esta urbe, de esta zona metropolitana, afortunadamente, están con el tráfico fluido. ¡No, hombre! Hay que decirles que no hay escuela, entonces no hay tráfico escolar, entonces decirles a la gente que circule con mucha precaución. A mi querido Germán le mando un fuerte abrazo que todos los, no todos los días, pero sí todos los lunes, me manda su mensaje como diciéndome, los voy a escuchar toda la semana. Entonces agradecerle que ahí también esté al pendiente. Yo tengo el talento, pero de comérmela. La comida. Y toda la gente que nos escribe, compañeros. Oigan, también invitarlos a mis redes sociales, Miguel Zaragoza García, básicamente así estoy en todas las redes sociales, menos en Twitter, que soy miguel-25, pero tengo un primer millón en TikTok. Hay un video que tiene un millón, no me ha dado cuenta, el día de hoy me di cuenta, gracias a la gente. Ya vamos por los 90 mil, ojalá y seamos 100 mil de esta semana. Ojalá que llegues a los 100 mil, papi, eh. Ojalá esta semana. Esta semana. Lo quiero con todo mi corazón, compañeros. Grábanos. Tener un excelente inicio de semana. Graba más videos, ñoños, para que llegues a los 100 mil. Básicamente son de información, ya saben ustedes. Y con ustedes, aquí va el reporte. Y de la noticia. Actuación especial del Junior, como Miguel Zaragoza García. Gracias, chiquillo. Te queremos, te amo, Miguel. Oye, no hemos hablado, no sé si ustedes ya hablaron del tema de los elevadores en la clínica. Oye, que se cayó uno a la 89 ahora, ¿va? Ah, hoy fue uno a la 89. ¿Semana pasada? La semana pasada fue en la clínica 46. Y luego la 89. Ah, 89 también. Que tuve la oportunidad. No, en la 89 quedaron atorados nada más. Ah, bueno. Los hermanos Fuentes Rasca presentan el último, el show de escapismo. De los elevadores del IMSS. Caída libre. Venga, ven, ¿cómo lo llaman? Venga a su juego extremo, aquí en el IMSS, donde usted podrá tener caída libre desde el quinceavo piso. Aunque no quiera, usted a huevo va a tener adrenalina pura. Exactamente, y si se nos infarta, no se puede. Ay, el desfibrilador no sirve, güey. Ay, no sirve. Y si se lastima, recuerde traer cita para que lo atiendan. Pero además, si usted se fractura, recuerde que le damos en seis y doce meses su cita para que usted le engiese en su patita. Y si no hay eso, le cortamos la pata. Sí. Y en tres años le toca con especialista. Pero además, ¿cómo se dice cuando tienes recepción así especial, güey? Una acogida especial por nuestro cuerpo de las, ¿cómo se llaman las chicas que reciben? Ay, las de servicio, las de atención. No, no sé, güey, ¿cómo se llaman? ¿Nunca he tenido ese servicio, güey? ¿Cómo se llaman? Las que te reciben. ¿A dónde viene? ¿Un recepcionista? No, pero ¿trabajo social? ¿Trabajo social? ¿Hostes? Venga con nuestras amables trabajadoras sociales que le van a atender como usted se lo merece, con la punta del pie. Le van a atender, pero la cama para que se sienta a esperar un rato. Se va a ir a casa. Dice Monse que si tú eres de trabajo social, güey. No, el Héctor es gestor porque nomás hace gestos. Fíjense que cuando estuvimos haciendo el enlace en vivo, ahí con el tema ese del rescate que tuvieron que tener de ocho personas, entre ellos trabajadores de Vince en la clínica cuarenta y seis, no les estoy exagerando, compañeros, no es mentira, se nos acercaron infinidad de personas quejándose no solamente de eso, sino de otras circunstancias, entre ellas que en las camas había chinches. Imagínense, entonces, pues bueno. Ay, Miguel, si los propios médicos se quejan de las clínicas. Los propios médicos, sí. Tienes todas las razones. Si quieres que se te pegue algo en el Kiwi, ve, tenemos chinches para ti. Chinches pedorras. Jimmy, ese, ¿cómo le, cómo le, a los piojo púbico? Y los... Piojo chato. Las ladillas. Pero bueno, a veces ya mañana hablamos más de este tema, ahí tenemos una investigación con respecto a estos... Oye, Miguel. Aquí más bien sería, ¿qué sirve en el IMSS? Pero eso de las chinches, muchas veces puede ser que hasta algún visitante lo lleve. Sí, pero te imaginas el... No tanto ahí en el... Yo por eso me depilo todo. El pleito marital de que llegas a tu casa con ladillas, ¿dónde se te pegaron? En el IMSS. No te la van a creer. Sí, no, es complicado. Bueno, pongamos el beneficio de la duda de lo que dice mi querido Monse, ¿no? Que ya las llevó alguien. Ahí estamos bien. Oye, sí, pero la entienda diaria es un hospital. Los elevadores sí son un tema de que debes revisar la administración de cada clínica. Pero en todas las clínicas están deplorables, ¿eh? Pero no hay aire acondicionado, no hay elevadores funcionales. No hay camas, güey. No hay cama, no hay medicamentos. No hay cama, no hay lugar ya. Ya se parece a la federacha, güey, el IMSS. No, güey, seguramente. En la federacha yo vi una cama tirada al otro día. Sí que sí hay camas. Sí, ahí sí. Dejaron una cabecera. ¡Eh, déjenmelas completas! Oye, de veras, a veces dejan cabecera, sala y comedor. Una vez que fui por Chupón, dejaron una base, una casa y yo dije, oye, no, ma. Sí, sí. Es un tema, pues, que sí se tiene que hablar, porque a mí me tocó, por ejemplo, ver a una persona de 83 años que durante todo el día subió y bajó las escaleras hasta el pico noveno, compañeros, con bastón, con bastón, para que se diera una idea, ¿eh? Así es que, Montse, cuídate para que no le batalles. Para que no caigas al seguro, güey. Que bueno, puede sonar como triste que lo haya subido, pero a lo mejor es más bien de destacar la condición física. Le sirve de ejercicio, ¿no? Sí, Héctor, Héctor, no sube esos nueve pisos. Mira, mi querido pobre perra. Míralo, míralo, míralo. Mira, mi querido pobre perro. Escúchenla, escúchenla. ¿Te acuerdas cuando no les jugamos ahí en la clima? Nueve pisos subió, así a duras pedazos. Me andaba yo internando ya. Sí, güey. Pero nueve pisos porque no nos dejaban subir y dijimos, a nuevo. Pelamos a los polis, pero como estaban más gordos que Héctor, dijimos, nada, así subimos. Se arrancó el suero y vámonos. Gracias, Miki. Que tengan excelente inicio de semana. Los amo con todo mi corazón, compañero. Cuídense mucho. Saludos, Miguel. Hasta el inicio de semana. Ahí quedamos la información con Vivi Garazara Goza. La Vivi de la noticia. La Vivi. Recubre tus muros con Multitex Pegaduro. El mejor tres en uno para hacer textura lisa, esponjeada y rayada para interiores y exteriores. También es resistente al agrietamiento y facilísimo de aplicar por estar lubricado. Multitex Pegaduro es tu mejor opción. Pegaduro, el adhesivo más seguro. Presentó. Oiga, queremos agradecer a nuestro... Que por cierto, ¿eh? ¿Qué? A nuestros amigos de Carrocerías Flores. Empresa cien por ciento mexicana dedicada a la fabricación de carrocerías, cajas secas, refrigeradas, remolques alargados, acorazados de chasis, rampas hidráulicas para cargas nuevas o usadas. Carrocerías Flores, diseñados a la medida de la logística de tu carga, de tu empresa, ubicados en carretera al verde número veinte ochenta y cuatro en la... ¡Chachau, chachau! ¡Chachau! ¡En la colonia Minerales! ¡Todo el cabeceo! ¡Ah, medio viejo! Menchera que lo escuchaste en fiesta mexicana y recibe un descuento especial. Llama al treinta y tres treinta y cinco seis nueve cuatro cuatro tres ocho. Treinta y tres treinta y cinco seis nueve cuatro cuatro tres ocho. Presupuesto sin compromiso. Vámonos a la información, órale, güeyes. ¿Ya la estás preparando tu nota? Yo ya la tengo preparando ahorita. Órale, pues. Venga. Vámonos. ¿Te gusta la aventura a lugares desconocidos y cercanos a Guadalajara? La aventura de meterte a la federacha, no la recomiendo. Si tienen oportunidades, aprovechenla. No, infonaví la soleó, güey. El otro día me metí, hijo de su... ¿Dónde? Allá. Ah, pero yo vivo en línea de mi historia. Infonaví de estadio, hijo de su... Yo vivo en línea de visorio, se me pasó dos metros y ya es San Diego, güey. No, es con los caballos. Tú tienes que sortear como seis aduanas. No, sí, no. Salga al centro nomás. Sí. Si a usted le gusta la aventura a lugares desconocidos y cercanos a Guadalajara. Bueno, pues. Cansado de los mismos lugares, checa estas grandes opciones de aventura. Senderismo y relajación para algo nuevo cerca de la ciudad. La primavera es uno de los lugares preferidos de los tapatíos. Un rincón ideal para escapar del alboroto cotidiano de la urbe. En la primavera se puede acampar. No, hombre. Unos genios. Hacer senderismo y hasta perderte, ¿no? Ay, cierto, se hace, güey. Que no hagas senderismo. Exactamente. El río caliente, el agua como... Ese es muy bonito, el río caliente. Está chido ahí. Tengo como veinte años que no voy, pero una vez fui y estaba bien a gusto. Sí. No, pero ya no está. Haces tu... Te agarras la castor, haces tu presita para que se te junte el agua. Te sientas a comer doritos rojos. No, sí está a gusto ahí, eh. Está a gusto ahí. Y que tu mamá trae un pollo de esos anaranjados que venden en la calle. O sándwiches de esos que se te pegan en el paladar. Exacto. El río caliente, el agua como su nombre lo indica, está hirviendo. Mientras que el río salado es adecuado para los niños por la fresca temperatura y el agua. Se encuentra a menos de cuarenta minutos de Guadalajara, ¿verdad? Cerro Viejo, sin agraviar aquí al presente. Viejos los cerros. Y aún reverdecen. Y tú. Ve como que ya le... Fíjate que allí del río caliente, lo que están comentando, ahí íbamos a hacer actividades. Ahí bautizabas. No, ahí hacíamos campamento y hacíamos actividades prácticas en la Cruz Roja. Cuando andabas de Bueyescaudo. Había de socorrista. Andaba de Bueyescaudo. No de paramédico. De Bueyescaudo. Entonces, este, había mucha basura en aquellos entonces. No sé ahora cómo estará ese lugar. No, quién sabe. No, ya lo cuida más la gente. Yo supongo que ya debe estar un poquito más arreglado. Cuando Montseara, grupo de choque, ahí, ahí... Atrás. Ahí perdían los camiones. Ahí los aventábamos al río. Cerro Viejo es la tercera montaña más alta de Jalisco, ubicada en Tlajuá. El río caliente. Cerro Viejo es la tercera montaña más alta de Jalisco, ubicada en Tlajomurco, y desde su cima es posible ver Chapala, Cajititlán y la zona metropolitana de Guadalajara. En su totalidad, incluso con los cielos despejados, también puede verse el volcán de Colima, más allá de los, eh... Espérate, se está quedando... Te estoy escuchando muy atentamente. Ya le hizo efecto al CBD. Apenas te está haciendo efecto al CBD, Montse. Y se ve... Ey, Omar, bájale la dosis. Se le tomó ayer a las diez y apenas le está haciendo efecto. Le sonó como cuando se te desconecta los teléfonos. ¿Cuál es el...? ¿Cuál es el...? ¿Cuál es ese... Ese Cerro Viejo? ¿Cuál es? En Tlajomurco, güey. Es el cerro más alto. Cerro Viejo es un área natural, ideal para el senderismo, la caminata y un día de campo en familia alejado de Guadalajara. Se encuentra a menos de cuarenta minutos. ¿Sale? Sale. Para ir pasando los ubicados. Ese ratito me voy a Chapala. Tengo muchísimas ganas de ver de lejos Chapala. No me lo pierdo. No me lo pierdo. Yendo por la carretera a Colotlán. Ay, ay, ay. Te existan San Cristóbal de la Barranca, al norte de Zapopan. Llegarás al cañón de Huaxla. En sus cañones y serranías encontrarías balnearios, nacimientos de agua y con tantitos orines, cascada y reservas naturales ecológicas como Huilotán, donde en época de lluvias podrás encontrar luciérnagas. No. Hombre. Unos genios. Ah, qué bonito se ha de ver en la noche, ¿no? Es un lugar adecuado para pasar un fin de semana desconectado, sin redes de celulares, sin taladros de tráfico en los oídos, inmerso en las infinitas detanías de la naturaleza y la tristeza de los pájaros. ¿Me rascas, por favor, la espalda? Se encuentra, ¿sí sabes dónde es Huaxla? No, por eso te estoy escuchando con mucha atención. Sí, te estoy diciendo. Ey, ¿para dónde queda? Me gusta la luciérnaga, es de esas que venden láser, se ve bien bonita la luciérnaga. ¿Tequila? Ah, sí, sí conozco. Ah, bueno, pues tequila es otro. Otro lugar, no el pisto. ¿Has ido al Nevado de Colima? Sí. Ahí puedes llevar un vaso, te llevas lechera, agarras nieve y te la comes. ¿Y la nieve? Tú ya te la comiste. Tú ya te la comiste. ¡Espera! ¡Ablana, ven! ¡Uy, Omar! ¡Omar, bájale la dosis! ¡Oye, viene muy! ¡Marihuamo! Ya está hablando como José José. Y bueno, pues así es. Los ojos ya están haciendo pa... Güey, te ves bien desorbitado, todo bien, güey. No, todo bien. ¡Gloria a Dios! Échale la información, órale, más noticias. Ah, yo quería seguir debatiendo esa del diente, de que te recomendaría hacerse... No, güey, sí deberías... Ha sido al Nevado, güey, al Nevado de Colima, pero si has probado la nieve ahí, o sea, que te lleves un vasito... No, está buena, güey. Tú trajiste el hielo, Montse, yo te pongo la leche. ¡Hora! Güey, no trae ganas ni de responder, güey. Déjate aplaudo, déjate aplaudo por tu comentario. Me dejas revisar, me dejas revisar tu pulso. Sí, güey, revésale el pulso, se me hace que le está bajando. ¿Te puedes revisar las copinas, güey? Traen sal para ponerle abajo de la lengua. Revisale el pulso. No, 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 no. ¿Quieres leche para que se te baje el pulso? No, 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 no. ¿Quieres lechita para que se te baje el pulso? Organizan actividades por la semana de la lactancia. A partir del día de hoy y hasta el 7 de agosto, el Hospital Civil Impleno, plantando actividades relacionadas con el trabajo por parte de las madres lactantes. Hoy inicia la conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia y el lema de este año es sobre la importancia de la lactancia materna y el trabajo determinó la Organización Mundial de la Salud. Por ello, el Hospital Civil de Guadalajara se sumará a la celebración desde hoy y hasta el 7 de agosto estarán implementando distintas actividades relacionadas con el trabajo por parte de las madres lactantes bajo el lema Facilitar la Lactancia Materna, marcando la diferencia entre las madres y padres que trabajan. Nadia Belén Guerrero García, nutrióloga, adscrita al Servicio de Nutrición Clínica del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, detalló que se busca fomentar la lactancia materna en áreas laborales y citó algunas cifras recopiladas por las cámaras empresariales respecto a la capacidad de empresas de adaptar áreas para la lactancia materna. Se han realizado encuestas por parte de la UNICEF y cámaras de comercio, en este caso Coparmex, en este caso Coparmex, en el año 2021. ¿Qué es el comercio? Y cámaras de comercio, en este caso Coparmex, en el año 2021. ¿Otra vez el comercio? Ya puedo continuar. Oye, Montse, marihuana. Hazme un paro, aprieta los dientes porque como que se te están aflojando y se oye mucho el ceseo. ¿Quieres que te pongamos algo de para que digas la noticia de mi querido marihuana? ¿Ya puedo seguir? Venga, venga, venga. O voy a seguir escuchando su santa de... Vele los ojos de pichorra. Vele los ojos de pichorra. Se han realizado encuestas por parte de la UNICEF y Cámara de Comercio, en este caso Coparmex. ¿Así? Sí. Sí. En el año 2021, solo el 24% de la empresa otorgaron prestaciones y apoyaron a las madres trabajadoras que desearon lactar. Es decir, que de este porcentaje, solo el 17% tienen en sus instalaciones salas dignas y higiénicas para que las mamás sigan el proyecto que ellas mismas sean propuestos con el apoyo de profesionales de la salud para lactar. Marihuana. Cada mosocomio tendrá sus propias actividades incluyendo charlas, ponencias y talleres en las cuales las madres lactantes y que se atienden en ambos hospitales son el público objetivo. Bien por esa semana de lactancia, hay problemas, hay mucha gente que le molesta ver a madres dando de comer a sus hijos. Pues no debería. No debería. Sí, pero es gente cerrada. Dice René, hay reta. Señor, su hijo me inventó desayunar. Yo dije eso, Monce dijo, yo también puedo sacar la leche. La lactancia paterna. En mi casa ya no se puede. La lactancia paterna. Lamentable comentario. Hay gente que se enoja. Yo diciéndole gente, de las madres que están dando de comer a los alones de ustedes con esa sarta de. Es que tienes razón. Hay gente que se enoja con la lactancia paterna. No te cansas de decir tantas babosadas. Hay gente que ve en la calle la lactancia paterna y se enoja, güey. Tú también. En mi casa ya no puedo, déjenme sacar la leche. Yo los dejo suerte. Sí, ahí vas por. En el carro. Por la zona calipas. No, no, se nota que no recibieron nutrientes ustedes. El calostro. Lamentables comentarios. ¿Qué opinas referente a eso? ¿Puedes darnos tu opinión? Pues que dejen a las madres que den de comer a sus bebés, donde sea. Que la gente no se moleste porque está haciendo eso a la madre. Marihuana. Hay mucha gente que de repente se molesta y hay gente que ha corrido a mujeres. Claro, se ponen agresivas. En plazas, digo, no inventen. Esto es muy natural, hombre. Pero hay gente tóxica que como su marido ve que le vio el chicharrón a la mujer dando pecho se enojan, ¿no? No, no, eso es una, perdón la expresión. Eso es una jalada, ¿no? No, no es una jalada, es una estupidez que se molesta porque la gente esté dándole de comer a sus hijos. Lamentable. La verdad, sí. Debe haber. La verdad, en mi época se respetaba mucho. Viene a mi memoria. No, no, no. Montse, en tu época se robaban a las mujeres. También pasaban con caballo. Todavía se las roban. No, pero pasaban con caballo, güey, me refiero. Y vámonos. Las trepaban en ancas. Y así fincaban una familia. Ya uno se usa eso. O sea, tampoco nos vengas a vender que tu época fue la más relajada. ¿Fue la más relajada? No. Veinte hijos para arriba, padrino. A ver, guerra cristera. ¿Guerra cristera? O sea, no era relajada la época en la que te tocó. Sí, sí era relajada. Eran los hippies y todo. ¿Cómo hablaban? ¿Cómo hablaban? Marihuana. Sí, era relajada. Bien relajado. Fue en el año 2027. ¿Cuántas gotas le reventaste? Tres gotas anoche. Échate cinco. No, sácate, si de por sí. Güey, si te vas a tomar eso, tómatelo desde ahorita que salgas del programa. Desde ahorita. Yo me echaba un gotero y no me hacía nada. No, o sea, a ti no te hace nada ya, nada. Marihuana. Se compró dos brownies en el cultural. No, ¿y dónde los venden? ¿En el culto? En el culto. Pero no los compré. A menos a más información, órale, güey. Tienen noticias de MS. Sí, 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 sí. Que deportes no. Tras robar celular a repartidores, detienen a doce. ¡Oh! ¡Golta! ¡Ya! Para tomar la copera, cumbia, mera, solidera. La mejor cobertura la tiene el celular. Tras robar celular a repartidores, detienen a doce noblatos. En un recorrido de vigilancia, la policía de Guadalajara retuvo a dos sujetos que habían robado sus celulares a repartidores de plataforma, ¿verdad? Dos hombres fueron detenidos por elementos del escuadrón motorizado, los Gama, eso es mi mamá mil, de la policía de Guadalajara, tras presuntamente robarles los celulares a dos repartidores de plataforma en la colonia. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, en un gato! Los hechos ocurrieron durante un recorrido de vigilancia sobre Aquiles Cerdán, al cruce con Francisco, Javier Mina y Álvaro. ¡Ah! 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 ¿Quién sabe por qué ahí me roban? ¡No! ¡No, no, no! Eh, cuando los repartidores de plataforma solicitaron el apoyo de los uniformados, señalando a dos individuos que los habían despojado de sus celulares y una cartera. ¡Ya se la sabe, mi jefe! Pregunta. Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Y el C5 qué onda? ¡Ah! Y el C5... Pues, ¿cómo que qué onda? De hecho, no sé si has checado, pero... O sea, ¿funciona o no funciona? Sí funciona, te voy a decir. Pero ¿en qué zona nada más? ¿Por qué? Ah, no soy el... No soy el director operativo de... No estoy preguntando, tú sí conoces. Es que te voy a decir una cosa, gracias al C5 se han recuperado algunos automóviles... Una Voyager. Que han sido... Algunos. Las Doñager. Las Doñager. Te voy a enseñar unos videos ahorita, pero... Eh... Sí funcionan las cámaras. Una vez, ¿no viste que ya era un güey que estaba plaqueando los puntos limpios y que te lo tuerce luego y luego a la policía por el C5? Ahí está. No, no vio. Te estoy escuchando. 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 Te estoy escuchando con una tensión hacia ti. Te quedas quieto. Te tengo el respeto de escuchar lo que estás diciendo. Muchas gracias. Pero... Marihuanos. Marihuanos. ¡Ya me quita a marihuanos! No, no, no. Los uniformados procedieron a dar alcance a los presuntos delincuentes a pocos metros de lugar y les marcaron el alto. Tras realizar una revisión siguiendo el protocolo, se les encontraron dos celulares con un valor aproximado a cinco mil varos, una cartera de color negro y una pistola de utilería, por lo que fueron asegurados. Los detenidos fueron identificados como Mario Alberto N. de treinta años y Hugo Jesús de treinta y tres. Ambos individuos fueron puestos a disposición de un agente del MP para el inicio de las investigaciones correspondientes. Mundo de ules. Un mundo de opciones en ule para tu auto, taller, camión e industria. Botanas de los hermanos Castillo. Sabor, frescura y calidad. Presentan. Eh... Cántale. Esta... No, pues y bueno, y sano, güey. Yo ahora que viene el chemo. Se quiere mordiendo las orejas. Enfrentón, Frentón, 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 Frentón. Además, Frentón, Frentón. Ves que me dices. Rápido, rápido. Enfrentón, Frentón. ¿Qué le cabe toda la vena en la frente? Me dio miedo. Mierdo este año. Gira, güey. me estaba dando miedo. Ay cabrón. Marihuana. Neta, neta. Cuántas gotas le echaste ya. Me eché todo el frasquito. El licuado de plátano con papaya exprimió medio pomo. ¿Qué? Don loquito del centro, ¿qué más se metió? Se metió nada fue lo único. Buenas noches güey. Ay no, no puede ser. Acuérdate que cuando le dijimos que se metió hasta el dedo, se ofendió. Porque el puro y casto del. Ay. Del Johnson. El sí, sí. Sí. Bueno, que haya los deportes, mi hijo. Oye, ¿puedes ponerle eso ahí enfrente pa ver si con eso se se tranquiliza? Este. 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 Ángel ahí enfrente pa ver si con eso se tranquiliza este. No se nos vaya a empezar a subir al techito. La de guarda con postura te está viendo, Diosito. Oigan, pues información deportiva y antes que otra cosa, pues gusto volver a estar aquí con con ustedes y. ¿A dónde fuiste? Eh, me fui a pasear un ratón, ¿cómo ves? Eh, renté un búngalo allá por los ayalonas, este, salió baraña y pues ya nos nos quedamos ahí. No. Hay unos tres diablos y este ya estamos ya estamos de regreso, ¿no? Muy muy quieta el agua, es como una albercota grande. ¿Te picó la sal? Ahora me entiendes a a a a Rin Rin. Y por eso viene drogado, ¿no? Viene bien drogado, por eso viene drogado. Pero viene drogadísimo y me echa la bronca a mí. Por por eso tienes que ver. Estamos drogado al al final. Para entenderle este. Yo nomás hice una pregunta. Y para más. Aguátela, perro. Aguátela. Aguátela. Me pecaron las malaguas, pero en una parte no les puedo enseñar. No, ya en serio, fuimos a a Mazatlán, la verdad es que muy Agustín de Iturbide, ¿no? Pero oigan, información de los equipos mexicanos en la Alixecot. ¿Cómo es el perro? Pobre perro, ya cállate. ¿Cómo, cómo va? Ay, pobre perra. Ganó al Atlas uno por cero al Toronto, le ha ganado a dos de los peores equipos de la de la MLS, pero aún así, pues ya mararon su boleto a la siguiente fase de este torneo, ¿no? Los dieciséisavos, también por ahí, hoy juegan las chivas, hoy a eso de las ocho de la noche, tiempo del centro del país, pues van contra el Sporting de Kansas City, que no van a contar con Alan Pulido, porque se hizo expulsar por dar un un cabezazo. Qué cabezazo, Dios, no se manchó. Ni en tus mejores tiempos. No, 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 no. Ni en las ligas de ahí de chavo, de este, ¿cómo se llama? De talpita, ni nada. De talpita. El Esperanza Z. Ni cuando se te pone loco el el árbitro. No, 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 sí se manchó. Sí, sí. No quería. Y todavía le hace. ¿Qué? Pues no pasó, no pasó nada. Pues también iba drogado, le hace falta un CBD. Hoy juegan a a las ocho en caso de que ganen, pues las chivas estarían del otro lado, vienen de ser zarandeadas por tres goles a uno ante el Cincinnati, si pierden, pues ya le decimos adiós al Guadalajara en ese torneo, pero en caso de que empaten e incluso ganen por penales, estaría avanzando las chivas porque el criterio de desempate ahí es la victoria entre los equipos del mismo, espérame. Ya. En equipos del mismo sector, ¿no? Y que ha pasado también en otros temas, pues el mexicano Checo Pérez logró el segundo lugar ahora en este fin de semana en la Fórmula Uno, lo cual pues viene a pues reafirmar, ¿no? Que de alguna manera está levantándose, de alguna manera está. Ya no alcanza. Saliendo de ese. No, pero para quedarse con el segundo lugar, ¿no? Del campeonato de pilotos. Pero vienen pisándole la los talones, ¿no? Ah, tampoco, tampoco. Era este Fernando Alonso el tercer lugar y ya está medio medio lejano debido a que no ha tenido buenas buenas carreras, pero en este caso en el Gran Premio de Bélgica, pues Max Verstappen fue primero, eh, Sergio Pérez fue segundo, y Charles Leclerc fue tercero, el caso de Fernando Alonso, que es el pues máximo perseguidor de Checo, pues se fue hasta el quinto lugar, pero acá el señor MP ya nos está apresurando. Bueno. Ya nos vamos a ir a lo que sigue. Bueno, gracias, eh, Gerardo, ¿por qué no veniste ahora? Ah. Feliz cumpleaños a todos hoy en su día. Feliz cumpleaños a todos los cumpleañeros. Suki. Suki. Felicidades. Felicidades. A los quince años. Para un bautizo. Para lo que sea, pero que la botana sea de los hermanos Castillo. Botanas de los hermanos Castillo. Solo caridad y productos frescos. Te esperamos en Avenida Paseo de la Arboleda, casi esquina con Mariano Otero, en la colonia residencial del bosque. Contamos con amplio estacionamiento. Botanas de los hermanos Castillo. Sabor, frescura y calidad. Mundo de hules. Un mundo de opciones en hule para tu auto, taller, camión e industria. Botanas de los hermanos Castillo. Sabor, frescura y calidad. Presentaron. Y pasando a otros temas. Queremos preguntar a los papás que nos escuchan, ¿qué pasa por su cabeza cuando les preguntan a sus vendes por la tarea? ¿Qué, qué pregunta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, pues lo primero que te imaginas es que vas a estar corriendo de última hora. Te invitamos a que conozcas los multifuncionales que, bueno, tienen este Tango Brother equipados. Lidiar con cualquier sorpresa de la Bendy desde la comodidad de tu hogar. Imprime en varios tipos de papel con tintas originales Brother de ultra alto rendimiento. Encuéntralos con increíbles descuentos en Office Max, Coppel, Office Depot, Offix, Sears y Sanborns. Ahí está. Bueno, usted ya quedó bien informado. Monse, aguántanos pa' mañana, ¿sale? Órale, pues. Muy bien, gracias. Comparta la transmisión. Vámonos, perras. Ahí nos vemos. ¿Ya conoces Soriana Hiper Aviación? ¡Ven! Te esperamos en Aviación número 3575, Colonia La Mojonera.